Bueno, sin duda que el balance es sumamente positivo, si vemos lo que ha despertado en toda la comunidad Formosei, en nuestros visitantes, toda la ornamentación que se ha planteado desde el gobierno, desde lo que son la plazoleta de los mástiles, donde, bien decías vos, se ha emplazado, según el autor, uno de los peceres más grandes de Sudamérica o quizás del mundo, acompañado también por todo lo tradicional que ya es nuestro arbolito, que tiene más de 30 metros de largo, con toda la iluminación LED y demás, y la ornamentación de todo el paseo costanero, sumado a lo que son las plazoletas de la Avenida 25 de Mayo. Esto vistió a toda Formosa, bajo el eslogan de Formosa Brilla, que planteamos desde nuestro gobierno, realmente en un clima de fiesta, para que lo disfrutemos entre todos, que superada la fiesta de fin de año, Navidad, Año Nuevo Reyes, pueda permanecer unos días más, para que también la ciudad siga engranada, y bueno, a la vista de todo el mundo, queda muy bonito, sin duda. Esto insume un gran trabajo, ¿no?, de preparación y de armado, y también de desarmado, imagino. Sí, esto es una planificación que se hace prácticamente ya desde mitad de año, que obliga no solamente a un gran trabajo, lo que es el montaje de todo esto, sino también al mantenimiento, porque, bueno, al estar al aire libre, las luces también demandan un trabajo de mantenimiento, como siempre, como las plazoletas, como nuestra costanera, donde hay un gran equipo trabajando, y es siempre la que recibe todos los elogios del visitante, quien llega a Formosa por primera vez, quien hace un tiempo no ha venido y se sorprende con lo que se encuentra. Bueno, esto también es algo que nos debe sentir orgullosos a todos los que vivimos aquí, y año a año renovar el esfuerzo para que siga sosteniendo. ¿Y la ciudad en la región se distingue con estas luces? Seguramente que sí, no solamente en la región, creo que debemos andar mucho a lo largo de nuestra Argentina y en la región para encontrar una ciudad que se vista de esta manera. Por eso es que el esfuerzo de nuestro gobernador es para darle a todos los formoseños la posibilidad de disfrutar una ciudad y que Formosa sea noticia a nivel mundial. Ha trascendido ya las fronteras, hubo eventos muy importantes que han pasado por aquí, recientemente, bueno, Lácar también, que ha sido noticia internacional, nuestra ciudad. Cómo se ha vestido, cómo año a año nuestro gobierno propone esto para todos los formoseños que nos visitan.